La comunión íntima con Dios, la presencia de Dios es lo que la iglesia en esos tiempos en muchas partes están en una decadencia. El símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca, el arca del pacto. Los trompeteros tenían que ir adelante y los sacerdotes llevar el arca, era el símbolo de la presencia de Dios y de la comunión con Dios y donde estaba el arca estaba la presencia de Dios y era segura la victoria para Israel cuando estaba el arca. Pero cuando Israel pecó y acabó y se fue la gloria de Dios, tomaron el arca y la usaron como un amuleto contra los filisteos y salieron a la guerra y cuando el pueblo vio el arca seguro que pensaron que iban a ganar la guerra de los filisteos. No, la guerra fue capturada por los filisteos durante 20 años porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, ella no se adquiere y no se la usa en una terminología de que si la presencia de Dios estuvo conmigo ayer, ella estará siempre. Si nosotros fallamos a Dios y pecamos, la palabra dice bien claro en el Salmo 66, si yo abrigara en mi corazón iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Entonces los dones de Dios son irrevocables, pero la presencia de Dios, ella está contigo cuando vimos una vida recta y una vida íntegra. Cuando David pecó conversiva y él escribió el Salmo 32, el Salmo 51, él dice Señor renueve en mí un corazón limpio y no me quite el gozo de mi salvación porque él había no perdido su salvación, él había perdido su gozo. O sea, él había perdido la presencia de Dios. Él dice bien claro en el Salmo 32, 51, mientras yo caí, envejecieron mis huesos. Hasta que Natán vino delante de él y le contó la historia que usted ya sabe del cordero y que está el cordero con la familia y que el hombre rico a la vez de matar a uno de sus corderos, mató la ovejita del hombre pobre y David se incendió. Dijo, ese hombre merece morir y Natán dijo, ese hombre eres tú. Y Dios le dijo a David, yo fui contra tus enemigos, yo maté a Saúl, yo te puse en el trono, yo te di todo, absolutamente todo y él dormió conversiva y no era necesario porque David tenía nueve mujeres y él perdió la presencia de Dios, la comunión con Dios. No hay nada más terrible porque el que no conoce a Dios no sabe lo que es la presencia de Dios, porque él no tiene el Espíritu Santo, pero el cristiano que ha tenido el poder de Dios y el Espíritu Santo y ha experimentado lo que es las promesas del siglo venidero como dice Hebreo 6 y él pierde esa comunión y él peca y él se aparta. Cuán terrible se siente la persona cuando falla Dios, sí o no. Terrible porque la presencia de Dios ya no está más ahí. Nos acordamos de los tiempos pasados, del alivamiento, del poder, de la unción. Esto es lo que hace falta a la iglesia hoy en día, la presencia de Dios. La iglesia hoy está viviendo de eventos, de conciertos, de shows, de predicadores, de falsas doctrinas que hoy han surgido en las redes sociales unos Don Juan de los Palotes que no se sabe quién es y predica una cosa y el otro predica otra, el otro predica el otro. La iglesia ya no tiene doctrina, la iglesia ya no tiene base, la iglesia ya no tiene madurez y la iglesia ya no camina en la presencia de Dios y en el poder de Dios porque están oyendo a hombres sin doctrina, están oyendo a hombres sin comunión con Dios. Todo es grito, es show, estamos en un caos. La iglesia necesita volver al lugar secreto de la oración, al lugar secreto de la comunión con Dios. La iglesia necesita volver a oír la voz de Dios. En el devocional de Oswald Chambers, que fue el más famoso en pos de lo supremo, él pone una cita de Robert Murray Machain, que dijo, los hombres de Dios, vuelven una y otras veces en busca de aquellos secretos espirituales y las cosas escondidas con Dios, el secreto escondido con Dios. Los verdaderos creyentes que han crucificado su carne buscan los tesoros escondidos que está solamente en Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, Dios no está en la superficie. En la superficie él solo está para el pecador. Cuando el pecador recibe a Cristo, eso es todo lo que él sabe, que él es pecador y él hace la oración del pecador. En Ezequiel 47 usted va a ver los cuatro niveles espirituales. Y dio el agua en los tobillos, y dio el agua hasta la rodilla, y dio el agua en el muslo, y dio el agua en el pecho, y entonces un río que no podía pasar. Los teólogos hablan de niveles espirituales. Los nuevos cristianos y los cristianos infantiles, los cristianos sin madurez, los principiantes, están como los niños jugando en la arena, en la playa. Cuando Caterchino era chiquito, en California lo llevábamos en el verano en la playa. Y cuando ellos entraban en el mar, como el Pacífico es frío, nomás venía el agua, ellos salían corriendo de vuelta, corriendo Caterchino con sus pesitos, porque los niños solo juegan en la orilla. Cuando Jesús habló a Pedro, Jesús le dijo, moga, boga, mar, adentro. Jesús pudiera haber hecho el milagro para él sacar el milagro de la pesca milagrosa, ahí mismo, pero el Señor le dijo, boga, mar, adentro. O sea, los secretos de Dios están más adentro. Aquellos que están dispuestos a buscarles, aquellos que están dispuestos a buscar en el pago de la oración y del ayuno, que la iglesia ya se olvidó, la iglesia ya no hace más de esto, no hiciste más. La iglesia se olvidó de la presencia y del poder de Dios. El otro día, damas y yo, terminamos un ayuno de días y días y días con una debilidad tremenda, solo con agua. Y yo dije, damas, nadie más hace eso. Nadie más paga el precio, porque como Italia va a ser una guerra espiritual tremenda. Los evangelistas del pasado, ¿Cómo eran los hombres de Dios del pasado? Terry Osborne, Oral Roberts, Didi Ávila. ¿Cómo eran los grandes hombres de Dios que Dios usaba en el pasado? Charles Finney. Se metían con Dios una semana, dos semanas, no salían de su cuarto, oraban como Daniel Nash, que era el intercesor de Charles Finney. Él llegaba en una ciudad dos semanas antes de una campaña. Rentaba un hotel, no comía nada, solo bebía agua. Y oraba y ayunaba dos semanas. Cuando llegaba a Charles Finney, había milagros, sanidades, cien mil personas. Un poder de Dios tremendo. Cuando murió Daniel Nash, terminó el ministerio de Charles Finney. El poder no estaba en Charles Finney. El poder estaba en las rodillas de Daniel Nash. El poder sigue estando en las rodillas. El poder de Dios sigue estando en aquellos que le aman, que le buscan, que pagan el precio. Pero la iglesia no quiere pagar el precio. No quiere más lo que es vivir en una cercanía con Dios. Porque es renuncia. Es la abnegación. Es la muerte de la carne, del ego, del yo. Y nadie quiere hacer eso más. Nadie. En primer lugar, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová. Íntima. No dice ocasional. Íntima. Es una comunión personal. Dios dijo a Moisés en esto 19. Sube aquí en el monte. Sube aquí conmigo. En mi presencia. Y aquí yo voy a hablar contigo. ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó en el cuarto? Y usted no salió de ahí hasta que Dios le hablara. La iglesia ya no hace eso. Si nosotros pensamos que vamos a buscar a Dios y a encontrar a Dios en las cosas fáciles, no lo vamos a hacer. Hoy tenemos una tecnología tremenda. Y mira lo que leí el otro día. Si nosotros creemos que vamos a sustituir la tecnología por el poder de Dios. Una chica dijo conocí a mi novio por Facebook. Nos comunicamos por WhatsApp. Él me pidió por Skype. Nos comprometimos por Twitter. Y nos casamos por Instagram. Vamos a ir a un alumno de miel y poner los videos en el YouTube. Vamos a encargar los hijos por Amazon. Y cuando él estuviera viejo lo voy a vender en el eBay. Esa es la tecnología de hoy. Tecnología no sustituye el poder de Dios. Podemos tener de todo. Pero si nosotros no volvemos al lugar trancado del ayuno y de la oración. A volver a oír la voz de Dios. El poder de las tinieblas no será roto. No. Es la comunión con Dios donde nadie quiere pagar el precio. Un famoso pianista internacional dijo una vez si yo no practicar con el piano un día nadie va a darse cuenta. Si yo no practicar el piano dos días yo me daré cuenta. Pero si yo no practicar con el piano tres días cuando yo daré un concierto todo el mundo va a darse cuenta. Se sabe cuando un boxeador ha entrenado o no. Cuando le ponen las luces y él sube arriba de la tarima y si él está entrenado él está seguro de sí mismo. Pero un boxeador que no es disciplinado que no se levanta temprano como en la película Rocky se levantaba temprano ponía tres huevos en un vaso y tomaba tres huevos y salía corriendo es una película pero la disciplina. Si un boxeador si él no se prepara sin las luces si él no se prepara solo sin las cámaras cuando él estuviera en público se va a dar cuenta que no tiene lo que es necesario. Se sabe cuando un predicador está en el púlpito con la unción de Dios Y cuando él no tiene la unción Cuando él empieza y quien vive Y es Cristo y Dios gloria Está dando vuelta, no tiene nada Se sabe predicadores que tienen la unción Se sabe predicadores que tienen el poder de Dios Se sabe Predicadores de hoy de shows De conciertos, de aplausos, de soberbia De altivez, de guardaespalda Que gritan y salen Y como la gente con todo el respeto No tiene dos dedos de frente, no tiene seso Siga cualquier Don Juan de los Palotes Que sale hoy día predicando Y la gente salta y grita Porque la gente no tiene base No tiene doctrina Déjame decirte a ti, mi amigo El libro de Eclesiastesia dice bien claro Salomón decía Cuando no hay filo en el hacha Hay que poner más fuerza Spurgeon decía bien claro Cuando el predicador no hay el filo del hacha Se nota, se ve Es como cuando usted mira un juego En el pasado No en el Brasil de ahora Que ni pudimos ganar de Venezuela Ese es un fiasco Pero en el Brasil de antes De Pelé De Rivelino De Zico De Falcán De 94 Por lo menos en 2002 Se mira cuando usted ve un juego Brasil, Alemania Holanda Argentina Se ve Se ve La diferencia de un juego De Trinidad Tobago De un equipo chico Se ve El predicador veterano Se da cuenta Yo ya me he levantado de cultos Y yo he dicho a Dameron Yo me voy Si tú quieres quedar Tú te quedas Yo no puedo ir Porque tú sabes Tú sabes Tú eres veterano Aquí nada te está My friend Tú Tú ya Llevas muchos años En eso La comunión con Dios Es lo mismo Se sabe Cuando un cristiano Ha estado En la presencia de Dios Cuando Moisés Descendió del monte Su rostro brillaba Cuando usted ha estado En la comunión con Dios Se sabe el poder Y la autoridad De Dios Que usted tiene Usted tiene poder Unción Valentía Usted desafía Los poderes De las tinieblas Porque usted está parado En el poder De la unción De la sangre De Cristo Que tiene poder Que ha roto El poder Del enemigo Que nos ha dado Victoria En Cristo Jesús ¿Cuál fue la última vez Que usted se entrancó En un cuarto Y no salió de ahí Y hace que Dios De hablar a usted? En 1840 Cuando preguntaron Robert Murray Porque el avivamiento Había llegado De Escocia Él dijo Fue por la oración De los ministros Y del pueblo De Dios La oración De los ministros Y del pueblo De Dios Hoy tenemos Shows Y conciertos Que no hacen Nada Viene alguien Renta un coliseo Un estadio Un concierto Cuando se van La ciudad Sigue lo mismo Pero si usted Hace una vigilia De oración Y dobla las rodillas A las 10 de la mañana De la noche Y la vuelve A levantar A las 5 de la mañana Usted va a ver El poder Y la unción De Dios Que vendrá En su vida Porque Jesús Oraba Todas las noches Y cuando usted Separa un tiempo En ayuno Y oración Usted sabe Usted ve Usted vive En esa comunión Tremenda Del poder Del Espíritu Santo Tenemos Lo que es Recuerdo De aquellos tiempos Yo soy de un tiempo Déjame decirte a ti Yo sé que usted No es del siglo pasado Pero yo sí Pero yo soy de un tiempo Cuando yo era chiquito Y iba a la escuela dominicana En los bancos De la escuela dominicana De la Asamblea de Dios En Brasil La gente que estaba chueca Que vivía más o menos Y en pecado Tenía miedo De ir al culto La gente temía a Dios Porque la gente Que iba más o menos Dios levantaba Un profeta Una mujer de Dios Así dice el Señor Tú estás en pecado Y tú también Y tú también Y el Señor Les da una semana De vida Y les dice O se arrepienta O Dios Los acabará La gente tenía miedo Hoy la gente Viene a la iglesia Viviendo juntos Fornicando Robando a Dios No dan sus diez Hoy la gente Vive de cualquier manera Es increíble Yo fui a Noruega Decía yo al pastor Fui a Noruega Cuando ya El pastor estaba dando La santa cena A gente Que estaba viviendo Junto Durmiendo junto Sin estar casado Estaba viviendo Y comiendo Para su propia Condenación Eso no era todo El gobierno de Noruega Estaba dando ayuda A los hispanos Solo serán solteros Ayuda financiera Para apartamento Y para la comida Y tenía que aprender El idioma En Noruega Que hicieron Que hicieron los cristianos Entre comillas Se divorciaron Legalmente Pero siguieron Viviendo juntos Para recibir Un cheque Del gobierno Eso es la iglesia Para que usted vea Condenando su alma Al infierno Por un cheque Del gobierno Si la iglesia No tiene Lo que es My friend No tiene La comunión Si la iglesia No tiene Lo que es Convicción De lo que es Cierto Equivocal Imagina el mundo No es que Cuando predicamos Así la gente Dice Ese es un mensaje Religioso Ese es un mensaje De normas Ese es un mensaje Del pasado No Ese mensaje Está aquí Sin santidad Nadie verá Al Señor Está escrito Ese mensaje Está aquí La Biblia No es antigua Ni moderna Ella es eterna Es la eterna Palabra de Dios Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Es el poder De Dios Es la unción De Dios Ella es La palabra De Dios Usted va En Pensilvania Y usted va A ver La tumba De Daniel Nash En una calle Polvorenta Solo está Escrito así Daniel Nash Fue un colaborador Con Charles Finney Un hombre Sin nombre Ninguno Sin ser famoso Sin ser conocido Pero que tembló El infierno Con sus rodillas Los grandes Afevamientos De la historia Usted cree Que va a venir Con esos Payasos De predicadores Que tenemos Hoy en día En las redes sociales Do you really believe Que va a venir Con esos Payasos De cantantes Que tenemos Hoy en día Usted realmente cree Que la unción De Dios El poder de Dios Que costó La sangre De Cristo Si Jesús Tuvo que orar Y ayunar Para empezar Su ministerio Como hombre Para derrotar Al diablo La gente Que vive Acá Hay iglesias Iglesias Que dicen Que usted Ya no necesita Orar Porque Jesús Ya hizo No necesita Ayunar Porque Jesús Ya hizo Entonces Que hacía Pablo En Hechos 13 Orando Y ayunando Bernabé Y Pablo Dijo El Espíritu Santo Separadme A Saulo Y a Bernabé Para la obra Que tengo Iglesias Carnales Iglesias Que no tienen El poder De Dios Ministros Que ni salvo Son Y la gente Oye Ese tipo De gente Es increíble Porque la carne No se sujeta Porque la carne No quiere pagar Precio Terminamos El otro día Solo Hicimos tres días Con agua Pero después Hicimos sin agua Y sin comida Y hay uno más poderoso Que rompe De verdad Las tinieblas Y al tercer día Yo le llevé La mano Para tomar La botella Del agua Y dije No lo hago Si Él llevó La cruz Hasta el fin Yo entregaré Lo que yo prometí Si Él tomó La cruz Y le puse La corona de espina En su cabeza Si Él fue Desnudado Y lo pusieron Lo que es Un robo ¿Cómo se dice un robo? Un manto Si gracias Pastor Un manto De púlpura Y se burlaron Y le escupieron Le arrancaron La barba Una corona de espina Clavó en sus manos En sus pies Y cargó La cruz Yo puedo hacerlo Porque todo puedo En Cristo Que me fortalece Yo puedo hacerlo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Él merece Mi oración Él merece Que yo pague El precio Él merece Si usted Quiere cambiar Tenemos que entrar En una nueva dimensión La iglesia Va en un caos Va de mar a peor La iglesia Va en un declive Como un tren Sin freno A camino De la destrucción El diablo Ha levantado Un montón De falsos predicadores Un montón De falsos evangelistas Un montón De falsos pastores Un montón De falsos Grandes Hombres de Dios Hoy en día Que están haciendo Un estrago Terrible Un daño Terrible A la obra De Dios Pero Dios Siempre tuvo Un remanente Fiel Y Dios Siempre tendrá Un remanente Fiel Y Dios Siempre tendrá Una iglesia Fiel Y Dios Siempre tendrá Ministros fieles Y Dios Siempre tendrá Hombres y mujeres Fieles Y Dios Siempre tendrá Usted Y Dios Siempre tendrá Otros más Elías se quejaba En la cueva Y decía Yo me he quedado Yo no Tú no Había quedado Abdias Había quedado Cien profetas más Que Abdias había puesto De cincuenta En cincuenta Que La reina Quería Matarlos Jezabel Era Él Abdias Y más cien Entonces son Ciento y dos Y Dios Le vino a él Dic tú no eres El único Que solo yo He quedado Todavía hay Siete mil Hombres Que yo no Que yo He escogido Que no han Doblado su rodilla Adelante de Baal Dios tiene Su iglesia fiel La iglesia Que va a subir Con él Dios tiene Todavía Hombres y mujeres De Dios Alabado sea Su nombre Dios lo tiene Segundo lugar Dice La comunión Ítima De Jehová Segundo Es con los Que le temen Lo que yo vi En Noruega Fue increíble La falta Del temor De Dios Por recibir Un cheque Del gobierno Increíble Sabiendo Que está Condenado Tomando Y comiendo Tomando La santa Cena Cuando Pablo Dijo El que bebe Y come Indignamente Es culpable De la sangre De Jesús You gotta be kidding Me Y le daba La santa Cena El tal Pastor En Noruega Entre comillas Para que la gente No se fuera Pastor Es que el mismo Diablo Lo ha levantado No Dios Jesús No pastoreó Tres años Y medio A Judas Y Judas No era El hijo Del diablo Que dijo El hijo De perdición Que dijo Jesús Bien claro La comunión Es con los Que le temen His Hoy En su libro El intercesor Él ganó La batalla De oración Durante la segunda Guerra mundial Con ocho estudiantes En Londres Del colegio Cada ataque Que Hitler Iba a hacer Cada ataque Que Hitler Iba a hacer Dios revelaba A His Hoyles Lo que Hitler Iba a hacer Y Dios Lo revelaba A él Y él Y su instituto Bíblico De ocho estudiantes Oraban En la inauguración Y Dios Cambió La historia De la segunda Guerra mundial Que nadie Lo sabe Excepto Si usted Lea este libro El intercesor De intercesor His Hoyles La iglesia Ha perdido El amor Ha perdido Lo que es La paga Del precio Todos queremos Hoy en día Regalado Todo fácil Todo Es increíble La carnalidad Que se mueve En el medio Del pueblo De Dios Es increíble Nadie más Quiere pagar El precio Una niña Dijo a su mamá Una vez después De CUT Con entrar en el carro Mamá Yo no entendí Muy bien El mensaje Del pastor Dijo Que no entendí Si mi amor Dijo la mamá El pastor Dijo que Dios Es grande Que hizo el universo Si ok De que no entiende Y que Dios Estaba dentro De nosotros Si así lo es Está por el Espíritu Santo Era chiquita No entiende Pero está Si Dios Es tan grande Y está dentro De mi corazón Entonces A mi vez De la gente Ver a mí Debería ver A Dios En mí Porque Dios Es más grande ¿Verdad mamá? Fíjese bien La gente No puede ver a ti La gente Tiene que ver Jesús en ti La gente Tiene que ver El poder de Dios En ti La gente Tiene que ver La unción De Dios En ti La gente Tiene que ver La sangre De Cristo Que te limpió Te levantó Te restauró Y derramó El poder De la unción Del Espíritu Santo En ti El caos Que la iglesia Está viviendo Hoy Es increíble Es el tiempo De la apostasía Un pastorcito Que se llama Pastor allá En Houston Entre comillas Un manigote Del diablo Que aquellos Que creen Guerra espiritual Entonces Nunca ha leído Efesios 6 Nuestra guerra No es contra Carne y sangre Sino contra Huestes de la maldad Los gobernadores Y principados Y potestad Es increíble El caos Que la iglesia Está viviendo Como ministro No va a creer En la guerra espiritual Los mensajes Que predicamos Son mensajes Atrasados Una vez Yo fui a un país Y me acusaron Es que el evangelio Que predica Iriones De 40 50 años Atrás Yo dije Oh no Yo quisiera Llevarlos A dos mil Años atrás Llevarlos Al calvario De vuelta No 40 50 Llevarlos Al calvario Porque es el mensaje La cruz La cruz Es el mensaje La cruz Derrotó El diablo La cruz Venció La cruz Llanó Nuestras enfermedades La cruz Perdonó Nuestros pecados La cruz Escribió Nuestro nombre En el nivel De la vida Es la cruz El diablo Está vencido Por la cruz Y si usted Quiere ver Tus familiares Ser salvos Un avivamiento En tu ciudad Como Andre Murray Decía Cuando entres En el cuarto Vas a orar Por un avivamiento A tu ciudad Y a tu nación Entra en tu cuarto Cerra la puerta Toma un lápiz Y haga un círculo Alrededor de ti Y diga Señor Que el avivamiento Empiece conmigo Que el avivamiento Empiece conmigo Primero Que el avivamiento Empiece conmigo Primero Una vez Hace muchísimos años Un grupo de estudiantes Del Ritton College Que está aquí en Chicago Fueron a un viaje A Inglaterra Y fueron a la casa De John Wesley Y ahí estaba El lugarcito Donde John Wesley Oraba Y marcado el piso Por sus rodillas Y el grupo Fue y visitó Y hace muchos años Atrás Cuando todos Estaban en el bus Y para salir Contar a los estudiantes Faltaba uno Y el maestro Dije Voy a buscar Porque está faltando uno Y cuando un muchacho Fue a buscar Estaba Billy Graham Rodeado Con la misma Rodilla Donde había estado John Wesley Decía Dios Hazlo de vuelta Dios usa Hombres de vuelta Como tú usaste John Wesley Dios Hazlo de vuelta Dios Hazlo de vuelta Y Dios Lo usó a él Que fue el mayor evangelista Que jamás el mundo Lo ha conocido Oh Hazlo de vuelta Señor Hazlo de vuelta Señor Derrama tu gloria Señor Dios Dios de Elías Donde estás Dios de Moisés Donde estás Aquel Dios Tremendo Y extraordinario Del pasado El Dios Que abrió Las aguas El Dios Que abrió El Jordán El Dios Que hizo caer El maná El Dios Que supló Israel El Dios Que dio Águas de la roca El Dios Que supló Elías Por los cuervos La comida El Dios Todopoderoso Donde estás Dios dirá Yo estoy En el mismo Lugar De siempre Ustedes Son que Se han apartado De mí Yo estoy En el lugar De siempre Tiempos Que la iglesia Amaba Buscaba Oraba Ayunaba Oh my God Que pasó Con nosotros Hermano Y tercer lugar Y último lugar La Biblia Dice Y a ellos Le hará Conocer Su pacto A ellos Quién Aquellos Que pagan El precio Primero 1.3.5 Dice Orar Sin cesar Todo el tiempo Una alianza Con Dios Una alianza Con Dios Orar Esa comunión Íntima De oír La voz De Dios De buscar De buscar De buscar De buscar De buscar Un pastor En Brasil Estaba orando Su esposo Estaba en un retiro De las damas De las damas Dios Él estaba solo En el tercer piso Orando en su casa Él escuchó piso Que alguien Estaba subiendo La escalera No tuvo miedo De momento El lugar Se llenó De la gloria Y de la unción De Dios Y el Espíritu Santo Le dijo ¿Sabe quién Está detrás De ti? Dijo el pastor No El Espíritu Santo Le dijo Su nombre Es maravilloso Y el Señor Jesucristo Vino de la izquierda A la derecha Y puso su mano Derecha En el nombre Izquierdo Del pastor Y las damas Del pastor Cayeron En las manos De Jesús Y el Señor Dijo Yo vine a decirte Que con tu hora Tú ministras Mi corazón Cuando nosotros Venimos al culto Pedimos que Dios Nos ministre Por la palabra Por la alabanza Pero ¿Quién Ministra Dios? Dios es una persona Dios tiene sentimientos ¿Quién Ministra Dios? Entonces el pastor Antes de morir Es que me da un pequeño Folletito Mi verdadero Encuentro con Jesús ¿Sabe lo que es Que Jesús te visite En tu cuarto Cuando tú estás orando A las tres, cuatro De la mañana Todavía Él es el Dios Que visita Aquellos que le aman Todavía Él es el Dios Que usa hombres Para glorificar Su nombre Todavía Dios Usa hombres Que están dispuestos A pagar el precio Pero la carne La carne Tanto la tuya Como la mía Ella no se sujeta A las cosas De Dios Y a del Espíritu Nadie quiere pagar El precio Nadie Nosotros vamos a lugares Como ahora En Italia O cuando vamos A lugares peores Países hindúes Países árabes Países budistas Países musulmanes Países comunistas El principal De Italia Usted ya sabe Lo que es Más todavía Los satanistas Vamos a encontrar Una oposición Terrible Como fue ahora En Chile Que tuvimos 19 mil gente Que fue un impacto Tremendo En los hornos Y por tu amor Los satanistas Fueron querer Causar escándalo La gloria de Dios Se derramó De tal manera No pudieron hacer Y no pueden hacer Y no van a hacer Nada y nadie En el nombre de Jesús Porque la sangre De Cristo My friend Este poder Extraordinario Que está en ti Y está en mí Dios nos llama En ese primer día De campaña A volver Al lugar De comunión Con Dios A volver Al lugar De la oración A volver A renunciar Nuestro ego Nuestro yo Nuestra carne A pagar El precio Jesús dijo Bien claro Lucas 14 Si tú vas A venir a mí Si tú Una proposición Si tú A lo mejor Si a lo mejor No Si tú Vas a venir a mí O cualquiera Que quiera venir En pos de mí Tome su cruz Niegues a sí mismo Y siga a mí Tomar la cruz Pagar el precio Oh my friend Ahí es donde Reside el poder Ahí es donde Reside la unción Es ahí donde Usted hace temblar El infierno En el poder De la palabra En el poder Del nombre de Cristo De la sangre De Cristo En la autoridad De Cristo La unción De Cristo Esto se adquiere En las rodillas Aquí Trancado En el lugar De la oración Oh 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 Aleluya Oh El poder de Dios Está aquí Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Oh Si Él ha hecho algo En tu vida Alábalo en esa noche Si Él no ha hecho Nada en tu vida Quédate ahí sentado Pero si Él ha hecho Algo en tu vida Alábalo en esa noche Si Él ha hecho algo En tu vida Alábalo y exáltalo Porque la sangre Está aquí El poder de Cristo Está aquí La unción De Cristo Está aquí La autoridad De Cristo Está aquí Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Oh Aleluya Alábalo 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 El poder de Dios Está aquí Esta noche Usted nunca más Será el mismo Nunca más Usted será el mismo Hoy Aquí Ahora Él va a romper El poder del diablo En tu vida Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Veo muchas lágrimas No te sientes Ya vamos a terminar Por favor Sé que hoy es bien Usted ha trabajado Y usted está cansado Pero ponga esa palabra En su corazón Una mujer Para tener Un hijo Y las madres Que están aquí Lo saben El dolor Y el sufrimiento Para tener El hijo No se puede Tener hijos Espirituales Sin dolor Y sin sufrimiento Si usted cree Que la iglesia Que costó La sangre De Cristo Si usted cree Que Cristo Siendo Dios Oró Y ayunó 40 días Para vencer La carne Y vencer El diablo Como hombre Usted realmente Cree Que el cristianismo Tiene alguna opción De sobrevivir Con los payasos Que tenemos Hoy en día En el púlpito Usted realmente cree Si el diablo Está haciendo Pedazos Con la iglesia Alrededor del mundo Usted realmente cree Que en la guerra Espiritual Un concierto Va a ser algo Usted realmente cree La iglesia Está en un suicidio Espiritual En el medio Del campo De la batalla Sin protección Ninguna Sin el oscuro De la fe Sin la sangre De Cristo La iglesia Está sucumbiendo Delante De las fuerzas Satánicas Por una falta De conocimiento Tremendo Porque no ha estado En el secreto De Dios Usted realmente cree Que las cosas Espirituales Se puede vencer Con las armas De la carne Que hoy tenemos Seminarios Detrayendo Empresarios Del mundo Gente del mundo Y gente del gobierno Para dar conferencias A los pastores Como ser empresarios Y prosperar Y millonar Usted realmente cree Que usando las armas Del mundo La iglesia Va a sobrevivir Pedro dijo Bien claro Oro y plata Yo no tengo Pero lo que yo tengo Yo te doy Hoy la iglesia Tiene oro y plata Pero no tiene El poder de Dios No tiene la unción De Dios Y el respaldo De Dios Ya no hay más milagros Ya no hay más sanidad Ya no hay más derramamiento Del espíritu Ya no hay más unción Ya no hay más nada Se acabó Estamos viviendo De escombros Del pasado Escombros Del avivamiento De John Wesley De Charles Finney De Smith De los hombres De los hombres Del pasado Porque nadie quiere estar En el secreto De Dios Y el secreto De Dios Demanda Una paga Del precio Tremenda Demanda De la muerte De la muerte Del ego De las personas Por minuto El ministerio Como un negocio Como una carrera Como acaba de hablar El pastor No como un ministerio Llamado Como una profesión Tiene el ministerio Ministerio no es profesión Ministerio es llamado Ministerio es causa Ministerio es entrega Ministerio es pasión Por Cristo Ministerio es amor Ministerio es renuncia Ministerio es darte A ti mismo Ahora mismo Estamos yendo a Italia Iglesias pequeñas Hispanas Que no pueden hacer Un evento solo Nosotros estamos dando De nosotros mismos Nosotros estamos pagando Nuestro pasaje de avión Nuestro hotel Nuestra comida El auditor Estamos pagando todo Nada más que tu dad De tu físico De tu cansazo Yo no duero más En los aviones Llego cansado Del otro lado del mundo Descansa la noche Empieza el otro día Hay que dar La iglesia se olvidó A dar Morir Dar Abnegar Todo es recibir Recibir Percibir Predicadores Y ser millonario Y prosperado Que pasa con la iglesia My God Estamos en un caos terrible Como alguien tuvo una visión El otro día Que subió Que subió al tercer cielo Y cuando miró El Señor Jesús Sentado en el trono Jesús miraba A la tierra Y estaba llorando Y decía Yo no morí Por esa iglesia No fue por esa iglesia Que yo morí Eso no es mi iglesia Yo no morí Por esta iglesia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como un satanista Primero Juan 5, 18 Dice El maligno No le toca Pero me escribió Si hoy usted está Cristo en Apocalipsis 2 A la iglesia A la iglesia de Éfeso Te ha apartado O apartada Y te gustaría reconciliar Yo sé que ese mensaje Dios le bendiga Dios le bendiga Pase aquí adelante Conmigo aquí por favor Vamos a orar por usted Oh perdón Pase aquí Por favor Venga Vamos a orar por usted Venga Dios le bendiga Alguien más Un padre Una madre Un caballero Una dama Alguien más Que no tiene Jesús El altar está abierto Vamos a orar con ellos Inclinen su cabeza Por favor Ustedes Cenen sus ojos Y digan conmigo así Señor Jesús En esta noche Yo me arrepiento De mis pecados Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque en esta noche Yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y yo confieso Con mi boca Que Jesucristo Es el Señor Y en esta noche Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Felicidades Felicidades Aquí está la esposa Del pastor Para hablar con usted Felicidades Felicidades Aquí está la esposa Del pastor Venga pastor Los pastores Que nos visitan Ven aquí conmigo Por favor Vamos a orar Por usted Vamos a orar Por la iglesia Gracias por venir Pastor Después los pastores Pasen aquí En la mesita Les voy a regalar Un libro Después pasen ahí Por favor Les voy a regalar Un libro Vamos a orar Hermanos Esta noche Ponga esa palabra En su corazón Este día Va a marcar Un antes Y un después En tu vida Es hoy Aquí y ahora Va a marcar Un antes De este culto Y va a marcar Un después Si tú decides Pagar el precio Si tú decides Esta noche En el nombre De Jesús Si tú te Trancas con Dios Tan cierto Como Dios vive Tú verás Cosas que tú Jamás lo has visto En tu vida Porque Dios Es el mismo Él no cambia Quien ha cambiado Fuimos nosotros Si usted quiere Hacer un pacto Y una alianza Con Cristo Esta noche Si usted quiere Hacer un pacto Y una alianza Y volver En el secreto De Dios A la intimidad Con Dios Y al temor De Dios Venga pastora Silvia Venga Ayúdenos a orar Y usted quiere En esta noche En el nombre De Jesús Pero hacer Una Venga pastora Pase Pastora Pase aquí Usted quiere De verdad De verdad Ok Si usted quiere De verdad Hacer un pacto Ponga esa palabra En su corazón Hay un libro De Rick Joyner Se llama Quest Conquista Donde Dios Le diseño A él Los ejércitos Del diablo Todos en línea Y los demonios Arriba de los caballos Cada uno Tenía una bandera Uno era Homosexualidad El otro El otro Lesbianismo El otro Robo El otro Mentira El otro Engaño Cada pecado Y tenía Y tenía unos Archers ¿Cómo se dice Archer? Arqueros Arqueros Gracias Unos arqueros Disparando flechas Porque Pablo dijo Bien claro Para pagar las flechas Inflamadas Venga Pastor Juan Carlos Venga usted y su esposa Y el Señor le enseñó a él El ejército Del diablo Tan organizado Y las flechas Volando sobre la iglesia Y el daño Que el diablo Estaba haciendo En ministros Cristianos Iglesias Y destrozando Y Dios le dijo A él Lea su libro Rick Joyner Quest The Quest La conquista Y Dios le enseñó a él Los principados Y potestades Del diablo Que tiene una organización Tremenda Echando los dardos Inflamados Del diablo Las flechas Pablo dijo Tomad el escudo De la fe Con que podáis apagar Los dardos Del diablo Pero usted dirá Si un escudo Era de Madera No podía apagar Porque las flechas Que echaban Tenía fuego En la punta ¿Cómo se apagaban Las flechas Cuando caían En el escudo De arena De madera Los escudos Romanos Tenía unos 20 centímetros De cuero Y adentro Tenía agua Cuando los soldados Romanos Se protegían Y las flechas Que tenían Fuego en la punta Le daban Inmediatamente Apagaban Las flechas Del soldado Enemigo Era lo que Pablo Estaba diciendo Porque Pablo Describió La armadura Del cristiano En Efesios 6 Observando Los soldados Romanos Él describió La armadura Del cristiano Siendo preso Tantas veces Que fue preso En la cárcel Romana Él describió La guerra espiritual A través de la armadura De un soldado Romano El diablo Está destrozando La iglesia Ministros Cayendo De la gracia Es un caos Y Jesús Sufrió Tanto Por ti Por mí Esta noche En el nombre De Jesús Si tú quieres Volver Al lugar De la oración A la intimidad Con Dios Y usted Quiere impactar Tu vida Tu familia Tu casa Tu barrio Tu ciudad Impactar el mundo Para Jesús Sal de tu lugar Y venga Yo soy Primero A pasar adelante Y diga Señor Esa noche Habrá un antes Y habrá un después Esta noche Sal de tu lugar Pase más adelante Por favor Más adelante Todavía La iglesia Puede se recuperar Del daño Que el diablo La está haciendo Todavía hay tiempo En el nombre De Jesús Para la iglesia Se recuperar Traiga tus hijos Ponga las manos Sobre ellos Ore sobre ellos Profetice sobre ellos Venga Padre Madre Quien quiere Que usted sea Levante tus manos Para arriba La iglesia Está en una guerra Pablo dijo Vestidos de las armas De la luz Estamos en una guerra Campal Contra las huesas Del diablo Levante tus manos Para arriba Si usted quiere llorar Llore Alábalo Pero alábalo En esta noche Hay poder En la sangre De Cristo Alábalo Hay poder En el nombre De Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En la autoridad De Cristo Hay poder Aleluya En la palabra En el nombre de Jesús Bendecimos a tu pueblo Bendecimos a tu iglesia Bendecimos Señor En el nombre de Cristo Cada padre Cada madre Cada joven Cada niño Bendecimos en el nombre De Jesús Por el poder de Jesús Por el poder de tu palabra Bendecimos en esta noche Bendecimos en esta noche Que sean cubiertos en tu sangre Que sean cubiertos en tu poder Bendecimos Señor Bendecimos en el nombre de Jesús Los hijos Los nietecitos Bendecimos en el nombre de Jesús La generación que viene Para tomar Para tomar Señor La antorcha Bendecimos en el nombre de Jesús Bendecimos Diablo Sucio y mundo Quite tus manos De la iglesia Ahora mismo En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús En la palabra de Jesús Ahora mismo Diablo Quite tus manos De la iglesia Y en el nombre de Jesús Ahora Estás derrotado Estás vencido Ahora mismo En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y por el poder de la sangre Del Señor Jesucristo Estás vencido En el nombre de Jesús Por el poder del nombre Y por el poder de la sangre De Cristo Padre guarda tu pueblo Guarda tu iglesia Que hace un pacto contigo Devolver a la oración Devolver a la comunión Devolver a la intimidad Contigo Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo Llena de tu espíritu Tu pueblo Llena de la unción Tu iglesia Padre renuevalos Señor Renuevalos Oh hermanos Hable lenguas Usted tiene que hablar En el nombre de Jesús Tú sea renovado ¿Cuál fue la última vez Que usted fue lleno Del poder del Espíritu Santo? Ahora En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Reciba esta unción Reciba este poder en tu vida Reciba este poder en tu vida Como Pablo decía Timoteo Aviva el fuego Aviva el fuego que está en ti Aviva el fuego Que está en ti Aviva el fuego Aviva el fuego Que está en ti Diga conmigo iglesia Señor Jesús Diga conmigo por favor Señor Jesús En esta noche yo recibo tu palabra En esta noche en el nombre de Jesús Enme aquí, envíame a mí Yo regreso a la oración, al ayuno, al lugar secreto Yo regreso a tener un pacto contigo Yo regreso a tener intimidad contigo Yo regreso a volver a oír tu voz Yo regreso en el nombre de Jesús Yo regreso Yo regreso a amarte a ti Yo regreso en el nombre de Jesús Padre lávanos en tu sangre Perdona nuestros pecados Padre en el nombre de Jesús Avívanos, avívanos Señor Avívanos Señor en el nombre de Jesús Levante tus manos iglesia Levante tus manos Adórale en esta noche Adórale, 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 adórale Alábalo en esta noche Dele a él la honra y la gloria y el poder y la alabanza Hay una unción tremenda aquí en esa noche Si usted quiere alábalo, 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 alábalo Alábalo esta noche Alábalo esta noche Vuelve al lugar secreto de la oración Vuelve al lugar secreto de la oración Vuelva a la intimidad con Dios Vuelva a doblar tus rodillas Tráncate en tu cuarto Vuelva a llorar Vuelva a pagar el precio Vuelva a ver la gloria de Dios Que usted vía antes En el nombre de Jesús Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche ¡Gracias!